Música Bienvenidos, bienvenidos a Tomando el Aperitivo con, en esta opción de confinamiento que todavía estamos y bueno, cada uno está en una cosa, yo estoy en fase 2 mañana y estos señores están en fase 05, me parece o ni eso, desde Granada, Javier Reyes y desde Madrid, Kei, Echavarría ¿Qué tal estáis? Divinamente Hola, ¿qué tal Javier? ¿Qué tal Javier? Genial, genial, ¿estando contigo? Hasta aquí dura el programa, pues os tenemos que invitar a algo que están muy amables conmigo Yo tengo aquí unas cositas Eso, eso, sí, yo también, yo también He de contar he de contar la realidad es la tercera vez que intentamos empezar el programa porque no había manera, o sea, llevamos una hora larga para conseguirlo y me he tomado dos copas de vino y a ellos también, con lo cual, bueno, no Kei no, porque has estado malita, tú has estado malita, ¿te has recuperado ya? Yo he estado malita sí, 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 pero aquí tengo mi cóctel mi limonada, que me la ha hecho mi bubu y tenemos la limonada qué lindo, qué emoción qué nervios tengo estoy hasta ante una de las eminencias uno de los artistas para mí más importante Leonardo da Vinci el que cambia las mujeres el rostro, todo la cambia todo si queréis tener una nueva mujer cada día en su casa si acaso se aburren alguna vez el novio, el marido y no la quieren ver llamen a Javier porque la convierte totalmente diferente no sé cómo lo hace no sé cómo lo hace qué viento más bueno qué viento más bueno más conocido de aquí de entre todas las famosas entre todas las celebrities como el hola y televisión y muchas cosas más que nos va a contar porque quiero que me le cuentes todo esto será un programa emocionante Javier porque tiene tantas cosas que contarnos que la gente que todavía no te conoce pues yo sé que te conoce todo el mundo pero las que no te conocen por este programa hoy se van a enterar de que eres Javier Reyes bueno, dos horas arreglándome para que digo yo bueno, antes Javier después como me pone tan bella imposible igualar las cosas que hace conmigo pero creo que lo he hecho bien y el makeo ¿cómo está el makeo, Javier? ¿cómo lo ves? es el día de lujo es que no te estoy viendo la copa porque es que está guapísima es que está guapísima yo digo nada si es que eres un viento y el Da Vinci es que tú crees que naciste lo tuyo no es normal lo tuyo es fuera de serio qué bonito, qué bonito oye Javier en tu página web hay me ha hecho gracia por haber leído antes la página web y decía que eras una joven promesa consolidada yo no sé cuándo te hicieron a esa página porque llevas 20 años siendo una promesa consolidada entonces eres uno de los reyes de todo esto haciendo honor a tu a tu apellido esa página la verdad que se está cambiando y ahora va a salir la nueva que sale en breve va a salir lo que pasa que bueno la tengo ahí un poquillo con esa historia ahí que tenemos que cambiar algunas frasecillas algunas cosas porque ya lleva mucho tiempo y aparte el nuevo reciclado va a ser bastante bueno pero muchas gracias por lo de pero hace ya mucho tiempo ya empecé imagínate con 17 años empecé en esto pero vamos a 45 ya unos cuantos años ya son unos cuantos años tienes todas las fotos yo he visto todas las fotos del mundo mundial de todas las personas más importantes del programa de la farándula y del famosero español todas las tienes ahí estamos la verdad que sí que estoy ahí con ellas y bueno es un lujo que quieras contar conmigo como Clay o sea que en su día sin conocerme un día de estos buenos que es notar la vida nos pone el calma y los astros se alían y nos ponen a gente tan buena como tú y como ella ya que estamos imagínate no gracias tómate algo que está apagado y repito yo a mí yo ya sabéis que he superado el COVID que estoy bastante bien que el coronavirus no ha podido conmigo de momento gracias a Dios y pero me quedan tres síntomas todavía que es la vapada la barriga y la melena ¿tú crees que esto tiene solución? sí es cremallera ejercicio cremallera ejercicio cremallera y de vez en cuando si te haces alguna cosita más también te ayuda sobre todo yo lo que lo que lo que se está empezando a trabajar ahora yo lo llevo trabajando hace muchísimos años o sea tanto toallas desechables etc o sea lo único que la mascarilla la otra mascarilla a la hora de maquillar la de plástico es la que no ¿cómo se llama? como una pantalla ¿no? una pantalla esta pantalla es lo único que tienes que incorporar nuevo y bueno y con los guantes pues depende de la persona depende del trabajo así podrá actuar o no pero bueno hay unos denitrilos que creo que son bastante buenos no te suda tanto la mano entonces se puede trabajar como están currando en los hospitales ¿no? y bueno y son cosas que te tienes que adaptar no me va a costar tanto como otros compañeros porque yo llevo trabajando muchos años con una cita de una hora a hora diez que le doy a cada clienta y van viniendo al estudio y así es como vamos como vamos trabajando vamos como así voy trabajando yo porque me gusta tener sentir que estoy con una persona que le dedico tiempo a esa persona que no tengo prisa entonces es diferente a los compañeros que tienen por ejemplo un salón a pie de calle que les tienen que que no se acostumbran a coger de hora y pico a hora y pico y yo creo que eso no se tiene que perder que hay que dedicarle un tiempo a la gente su tiempo hay que dedicárselo hay que mimar el cliente hay que mimar al público porque en realidad es de lo que realmente vives y luego también va mucho con la persona eso va mucho ¿tú crees que se vaya a crear un tipo de maquillaje diferente individual para cada persona o ya podréis vosotros mismos tomar medidas sobre lo que está lo que habéis trabajado toda la vida o sea desinfectar los pinceles por lo que te he dicho bueno y contigo me pasó la última vez que estuvimos trabajando de eso le llama mucho la atención a la gente porque yo siempre llevo mi botecito y cada trabajo por eso llevo tanto pincel y me dicen ¿dónde vas con tantos pinceles? porque al tener tantos pinceles cuando voy a trabajar con dos o cuatro personas en una sesión de fotos a mí me gusta tener cada producto con cada una tanto la borla como una esponja yo creo que eso es fundamental porque nadie sabe lo que puede tener la piel y en este caso ahora más todavía más controlado si tengo que coger a veces dos esponjas o tres yo en eso nunca he escarimado porque yo en la limpieza me ha gustado mucho a mí me gustaría saber cómo nació Javier Reyes cómo nació ese artista cuáles fueron sus inquietudes al principio qué fue lo que le llevó a tener tanta creación tanta imaginación porque la verdad que lo tuyo es una obra de arte lo que hace se te cogió cariño porque lo he visto por tu trayectoria se te ha cogido mucho cariño te aceptaron bastante bien y a mí me gustaría saber cómo fue eso cómo empezó todo que nos cuenten muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo pero que nos lo cuenten lo mejor posible pues mira eso empezó pues en Jaén yo me quería dedicar a la peluquería mi madre no quería mi madre quería que me dedicara a otras cosas como en todas las familias que siempre quiere y yo no yo me gusta a mí el tema de la peluquería entonces empecé en una academia con 16 años 16 y empecé allí en una academia tal hice mis dos añitos y de golpe y porrazo bueno empecé a trabajar allí haciendo mis pinitos y mis cosas con los mismos dueños de la academia y ya dije un día me hago la maleta y me voy a Madrid a probar y me vine a Madrid y en Madrid pues bueno ahí empecé trabajando realmente como se ve de trabajar y empezar lavando cabezas perdiendo pelos pues desde abajo y ir subiendo poquito a poco y eso fue la empresa que estuve seis años y luego ya me fui con otro con otro compañero que fue Alberto Cerdán primero con Luis Itachi luego con Alberto Cerdán me fui con él y ya estuve dos añitos con él que fue la bomba trabajar con con este señor y bueno y hasta ahora prácticamente que ya luego me dediqué empezaron a Llamas de Cibeles el primer año que se cambió todo cuando no estaba ya Ángela Navarro y empecé a coger otros compañeros y tal y bueno y empecé ahí y yo con ese año ya maté el gusano y ya empecé y eso fue milachos programas de televisión de televisión española el show de flor de informativa de televisión española que estuve con Elena Rezano cuando le hice el cambio de imagen bueno fue todo como pum 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 todo muy hilachado una excitación rápida sí fue todo de esto que tú te pones dices tengo 45 tacos hace nada he tenido 19 un millón para atrás y no me conozco o sea y te dudas a la historia no sé cómo ha ido pasando todo y lo más importante sigo siendo creo me dice que sigo siendo el mismo y con David pues mazo David un vinito que me da la vida y ahora mismo me está dando la vida con vosotros que bueno que bueno que es lo que te llevas tú cada vez que maquillas un artista de eso que es lo que te llevas tú del artista que es lo mejor que tú recuerda de cada una de ellas porque yo sé que tú caes muy bien pero de la otra persona que es lo que te lleva que es lo que te encuentra en cada una de ellas que situación que recuerdo bonito espera espera vamos a hacerlo para la siguiente parte todo eso que acabas de decir vale lo cortamos aquí recuérdense suscríbanse y además bueno yo ya no podré a su casa infectarles porque ya no tengo COVID así que pero les mando ya no vale de amenaza les mando a la mascota que es Golfi que es un dinosaurio y es carnívoro ¿les parece? bueno volvemos ahora mismo cuídense no se me vayan ¿se ha suscrito ya? ¿se ha suscrito a Coaching Gold Radio y Televisión? a Radio TV Golf a Televisión Golf a Epic Española suscríbase y dale a la campanita tenemos nuevos sponsors como pueden ver y sin duda Glen Muir Glen Muir 1891 es la mejor ropa escocesa y la mejor ropa del mundo para que usted pueda jugar al golf cómodamente y realmente bien vestido Glen Muir es sin duda la mejor ropa escocesa y la mejor ropa que va a poder encontrar para jugar al golf en hombre y en mujer y también para niños están buscando muebles para su casa para su negocio necesitan muebles con urgencia además de una calidad extraordinaria Artenogal Artenogal.com es sin duda el mejor fabricante de Sonseca también de Toledo y uno de los mejores y más importantes fabricantes de España presupuestos gratuitos y una amplísima selección de muebles la van a encontrar en su página web y también en la propia fábrica de Artenogal están buscando una propiedad aquí en la Larganiza en Oviedo están buscando una propiedad en cualquier punto de España Centuri 21 y específicamente Centuri 21 Antilla con dos agencias en Madrid se lo van a buscar en cualquier parte de España del mundo una página web un poco difícil Centuri acabo en Y 21 con número punto es barra agencias barra Antilla visítenla y encontrarán todo lo que necesiten y llamándoles a ellos también Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold nace hace ya algunos años en 1991 de la mano de un sueco recién llegado a España y con mucho tesón mucha fe y muchas ganas comienza la distribución de algunas de las marcas que hoy en día son las líderes del mercado siempre dice en un Ford Fiesta sin aire acondicionado y con una base de operaciones únicamente con una cochera llena de ropa que haciendo toda la ruta de España y Portugal vendiendo toda esa ropa y esa mercantía Holiday Golf actualmente es uno de los líderes del mercado europeo en distribución de Golf con más de 40 marcas en cartera y dando servicio a prácticamente todos los campos de golf de España Portugal parte de Marruecos Italia Escandinavia y ahora empezamos la distribución en Francia de algunos de esos productos y en el resto de Europa e incluso Turquía que estamos empezando a crecer allí la diferencia es la atención al cliente el tener siempre un servicio de primera calidad una respuesta ante un problema y una rápida respuesta tanto a la hora de solucionar cualquier tipo de problema o necesidad que surja en esos clientes los principales objetivos de Holiday Golf Group son hacer que la industria del golf se desarrolle crezca sea rentable y de la mayor calidad Arte Nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de Nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc www.artenogal.com teléfono 925383553 whatsapp más 34 667 70 7842 contáctenos síguenos en redes sociales ah espero una cosa oye Pepe tú ves tú ves coaching golf radio y televisión sí claro pero lo ves y lo oyes y lo escuchas pero no es nada forzado no me mantes a golfi gracias hasta luego chao escuchas escuchas y ves coaching golf radio y televisión necesita unos zapatos cómodos para jugar al golf que además le permitan ir con ellos a cualquier sitio porque son zapatos válidos en cualquier sitio en cualquier ocasión eco eco sin duda es el mejor zapato para usted señor para usted señora y para cualquier niño que quiera jugar al golf y luego seguir andando tranquilamente en su vida diaria con ellos eco zapatos los mejores sin duda está buscando todo tipo de complementos diseñados específicamente para el golf Ofelia T es la marca van a encontrar un material hecho a mano en España y con las mejores caridades no se pierdan la posibilidad de tener además merchandising para su empresa a través de Ofelia T necesita jugar como Tiger bueno pues empieza jugando con la bola de Tiger Bryston sin duda las mejores bolas y los mejores palos y los mejores materiales para jugar al golf pero específicamente la bola de Tiger la puede encontrar ahí para todas las compresiones está buscando mesas y sillas para su casa para su negocio para su despacho pues lo va a encontrar en la mejor fábrica de mesas y sillas que existe en España en España mesas sillas punto es visita en la página web y ahí lo va a encontrar todo lo que necesite aquí estamos aquí estamos de vuelta segunda parte del programa y le he cortado a Key pero le vuelvo a decir estabas hablando con Javier cuenta otra vez la pregunta anda pues estaba preguntando que es lo mejor que te llevas cada vez que maquillas un artista que es lo que te lleva de cada una de ellas que recuerdo que feeling coge porque me imagino que son diferentes cada una es diferente pero que es lo que tú te llevas de ellas porque yo sé que tú caes muy bien pero de ellas hacia ti que es lo que te llevas yo me llevo me llevo a ver estar con cada persona o estar con cada cliente o con cada artista siempre aprendes mucho porque cada uno te puede aportar algo que al final tenemos que ser esponja yo me gusta mucho absorber y aprender cada poquita cosa aprendo de ella y aprendo de sus truquitos y sus trucos lo que me enseña a intentar crecer y entonces eso es lo que yo me llevo como me llevé contigo el día que te conocí porque para mí fue lo mejor que fue como, como, cuando, donde los trucos tan bonitos que me contó ese día nos conocimos pues nos conocimos en la bueno una de mis sesiones con con Pepe Botella que aquí aquí de arriba tenemos dos fotos espectaculares como lo pueden ver esa fue de esa sesión de fotografía que hicimos y la verdad que fue una conexión rápida me acuerdo que me dice Javier bueno ella entró al camerino y la veo muy así muy que si o cuanto pero luego cuando empezó a hablar me pareció una persona completamente lo que yo me imaginaba genial normal no la típica modelo snot ni nada eso o sea que fue una conexión muy bonita yo creo que hicimos buenas migas y por eso yo siempre lo he tenido en cuenta y te dije Mariano hay que hacerle una entrevista porque hay que hacértela porque de todos los maquillistas que me han y estilistas que me han maquillado que no se me ponga celoso ninguno pero ha sido una conexión bestial con él algo muy lindo muy lindo muy lindo y personalmente personalmente hubo mucho feeling si la verdad que hubo mucho feeling porque aparte de cuando a mi me mandó Pepe las fotos una fotito tuya para lo que íbamos a hacer el trabajo que íbamos a hacer un test unas cositas para las revistas y unas cosas porque ya eres una perazo de mujer no digo nada que sea que lo estoy viendo esto lo puede ver pero y en las fotos de atrás y bueno y conocerla ya es un lujo no me quiero todavía más porque es que se me llena la boca y yo conozco dos días ya Mariano y es que me da la vida sino que ya le doy hasta una aceituna y le voy a agarrar yo te he insistido mucho en las aceitunas y las patatas que tenían que estar ahí te he insistido mucho te he insistido mucho en las aceitunas y en las patatas que tenían que estar en el tema es que trabajar con una persona como tan importante porque lo eres eres muy importante eres de verdad y tener la sencillez tan grande que tiene Mariano que tiene una sencillez increíble como no te vas a sentir bien o sea te sientes como en casa ya las fotos salen diferentes ya él te está maquillando te está haciendo un chiste te está riendo claro a ver yo la parte que me toca quiero decir según nos conocimos ni siquiera hablamos bueno hablamos luego pero según eso estábamos chateando ya estábamos bromeando quiero decir eso es porque es una persona muy sencilla muy rápida cierto es que cuando yo pongo el modo encantador que tiene una mala leche espantosa pero cuando pongo el modo encantador suele funcionar bien pero es que es fácil con él estás acostumbrado a tratar con muchísima gente a tratarla siempre muy bien y se te nota la verdad que eso te lo da el rodaje el rodaje de la mano y quiero retomar un poco lo que me estaba diciendo Clem ahora mismo que se me ha ido un poco la pinza Clem dime algo refrescame la cabeza porque se me ha ido lo que estábamos contestando y que me hemos ido aquí estamos hablando cuando lo conocimos la sencilla que tiene tan grande de conectar con la persona el ánimo que le das a cada modelo cuando la maquillas y eso lo bien que nos hace sentir cuéntanos anécdotas tuyas con personajes y celebrities que has trabajado cuán ha sido puedo contar una anécdota además en una sesión de fotos no te quiero decir la persona pero pero dilo 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 y y dejo que la modelo era un poco tiesa un encanto un encanto de mujer pero un poco un poco tiesa y la verdad que era ya no sé qué no sé cuánto y decía el fotógrafo Javier Javier cuento un chiste cuento un chiste y yo diciendo cuento un chiste cuento un chiste la modelo allí era más tiesa que un ajo hay que decir un poco como posar y tal y además miramos un poquito de la antalcurnia de las cosas de la vida bueno ya está entonces pues si me ocurrió contar el chiste pues voy a contar abuela 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 a ti como te gustan los huevos y dice uy a mí que me dejo aquí en la barbilla vaya cuando yo conté ese chiste el fotógrafo metía detrás de la cámara aquí esta mujer que era de traca 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 la otra vez se mutó de verdad ese día fue lo divertido es que lo recordamos con cariño hasta ella hasta ella porque fue muy bueno fue muy bueno la verdad y luego tengo otro tengo otro en Islas Mauricio en Islas Mauricio con un artista a la cual las quiero mucho la adoro y es arcojonante yo creo que no le va a importar que la nombre porque es una persona que las quiero mucho Antonia Delate y amiga y Antonia pues estábamos en la sesión de fotos y la hicimos meterla en medio de como un río enorme que el río era como un barrizal un barrizal las fotos iban a quedar preciosas no es que quedaron divinas montan en una canoa bueno una pasada fueron para ola y eso fue una maravilla y estábamos haciendo la foto y no te puedes ni imaginar no te puedes ni imaginar yo Antonia venga que hemos terminado esta es la última venga mete la cabeza en el agua pero que dices yo voy a meter la cabeza en el agua que yo no la meto Antonia que es la última última mete la cabeza y dice no yo no la meto y dice bueno venga y iré posando como ella mía Antonia que eso comenzará con papas estás mojando papas de todo ella cogió le salió del alma le tomase la cachondeo no hizo traca atrás se metió sale para arriba y adivina como se pone su foto y mira el fotógrafo y yo metía detrás de la cámara te rizo que te rizas metía detrás de la cámara ella con y decía cabrón porque te rías porque tengo otra cara con rima con rima con rima la sombra la sombra la cara el pelo chafa bueno no podréis imaginar qué panza de reino pegamos ese día y eso Antonia lo recuerda con un cariño por eso creo que no le importa de que lo esté comunicando con nosotros y es que Antonia es divina Antonia se le manda un beso grande y aparte que ahora está un poco con cosillas de todo pero es la ropa es la ropa claro sí sobre la marcha vete contando vete contando venga Mariano pregúntale porque aquí lo voy a preguntar yo todo a Javier claro para eso para eso estás fichada para ello para que para que preguntes tú no la verdad es que a mí me gustaría saber que es lógico estamos en medio de todo este follón de confinamiento tú estás en Granada tu trabajo está en Madrid está en Madrid cómo llevas todo eso cómo estás viendo todas estas situaciones y estás súper alegre súper simpático pero el tema del trabajo me figuró que te ha afectado ¿no? el trabajo ha afectado muchísimo a tantos compañeros como a mí y esto hasta que se reinicen de nuevo las sesiones de fotos y todos los eventos y tomen todas sus rutinas y que empiece todo a circular y empezar la actividad va a ser jodido yo en mi estudio la verdad que tengo el lujo de que viene gente muchísima gente a que les corte el pelo a que las maquille a que las peine de vez en cuando hay alguna cosa que pueda hacer algo de color pero no me suelo meter en el color y ahí tengo yo siempre mi gente que es como la cara B que siempre me dicen Javier ¿tú me atiendes? digo yo atiendo a todo el mundo porque todo el mundo somos personas no porque uno esté dando la cara alante no tiene que ser bueno muy bien en cantidad de gente aquí sobre todo recomendaciones de boca a oreja ¿no? que le corte el pelo y eso es lo que también me va manteniendo un poquito más mi estudio que los tengo ahí un poco reservados porque con el tema de que no nos podemos mover entre comunidades yo quiero respetar un poco el confinamiento hay mucha gente que no ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? ¿qué tal? hay que respetarlo y si nos están diciendo hay que dar también una oportunidad a mucha gente de que en este momento están ahora llevándonos y hay que estar ahí y bueno y cuando se empiece un poco a levantar la mano intentaremos comenzar un poco con todo a ver cómo arranca y bueno yo confío que sí estoy intentando yo os digo Davida os digo me gustó mucho me gustó eso me gustó sobre todo el nombre y me parece que tenemos que darnos vida lo uno a lo otro y tenemos que apoyarnos lo uno a lo otro a ver cómo sale esto pero yo creo que va a salir bien vamos a darle un voto de confianza dentro de la crisis gorda que vamos que nos va a venir encima pero vamos a intentar a ver si con un poco con un poco de optimismo con ánimo con no sé juntarnos con gente maja en estos casos como estamos ahora mismo aquí y tal pues yo creo que subiremos y superaremos esto porque hemos salido de otras más gordas y este bichito no lo va a conseguir que no lo va a conseguir vamos a pasar a la siguiente parte evidentemente cuando se refiere a gente maja y simpática se refiere a todos ustedes a Key y a él a mí no volvemos ahora mismo no se me vaya les he dicho una cosa suscríbase a Hípica Española pero suscríbase y también a Coaching Gold Radio Televisión Televisión Gold y por supuesto a Radio TV Gold ¡Ay! ¡Me caes! ¿Quieres ser un lince y mejorar su juego o mejorar su hándicap y jugar muchísimo mejor que yo pero además con unos palos maravillosos Lince es la marca con ello mejorará muchísimo su juego y su hándicap porque realmente son unos palos extraordinarios están buscando unas redes sociales virales que les lleven al mundo de internet que les visibilice en internet que les viralice en internet están buscando una página web lo van a encontrar en mi negocio web mi negocio web es una organización familiar porque somos mi mujer mi hija y yo pero que llevan las redes sociales de Arte Nogal de Río Cerezo de Green City de la fábrica de mesas sillas de Puma 4 de Campamento de Fútbol.com de Coaching Gold Radio Televisión las mías personales tenemos mucha experiencia y les va a gustar por favor contacten con nosotros para tener las mejores redes sociales y las mejores páginas web en mi negocio web hay una revista maravillosa colombiana que le va a centrar y le va a llevar al golf latinoamericano al europeo y también al español el español también sí, sí, el español también porque yo escribo en esa revista bueno unas veces mejor otras veces un poquito más atinado en el artículo pero siempre van a encontrar los mejores columnistas e incluso a mí que no lo soy pero que hago un esfuerzo y ya tengo mucho de práctica visiten soygolfista.com.co ¿vale? y ahí van a encontrar y se van a poder unir a la comunidad de Soy Golfista Colombia hay una sola marca realmente importante y prestigiosa en el mundo de las gorras para golf a hit no hit a hit a hit es mundialmente conocida en gorras en viseras y en sombreros para golf escuchas y ves coaching golf radio y televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito suscríbete te vas a divertir Century 21 Antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte Century 21 Antilla creamos hogares si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales señor usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway disfruta el hoyo uno al amanecer madruga feliz para jugar odia que no le den paso los del forzon lento de adelante le gusta la elegancia del golf le tiene pánico a un cambio en el grip oye a la loca de la mente queremos enviarle Soy Golfista la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas tenemos Handicap 15 lo entendemos sabemos de sus problemas y necesidades léanos consúltenos pase un buen rato de golf con nosotros tenemos noticias novedades mundiales videos descripciones consejos básicos consejos claros ¿quieres saber más? busque soygolfista punto com punto co www.soygolfista punto com punto co o mándenos su correo y le llegará o búsquela en redes sociales le va a gustar chao chao oye verónica te voy a decir una cosa ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? hombre claro todos los días a menudo hombre todos los días no tampoco te pases de vez en cuando muchas gracias muchas gracias escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión oye suscríbete suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión a Radio TV Golf a Televisión Golf y por supuesto a ahí lo tenemos aquí estamos última parte y no por ello menos importante mi coletilla habitual en esta última parte esto estábamos hablando de qué querías hablar Javier qué querías comentar yo creo que es bueno saber qué es lo que tienes preparado el viaje la situación no podemos viajar yo he estado haciendo una oferta ahora nosotros somos especialistas en fomentar turismo y turismo fuera de España y dentro de España claro fuera de España lo vemos muy difícil y evidentemente ahora lo único que podemos hacer es movernos dentro de España tú eres muy viajero y tienes tu base en Madrid qué es lo que ves de cara a un confinamiento que tarde o temprano va a desaparecer y la situación que tenemos por delante ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí a ver ¿qué piensas tú? ¿piensas tú que después de esto te moverás a otros territorios o seguirás aquí apoyando tu ciudad tu territorio que es el que te ha dado desde el principio el buen visto o piensas expandirte ¿cómo lo piensas? ¿cómo piensas tú en Caja? Mira, yo siempre uno quiere llegar a donde te deje ¿vale? Esa es mi opinión uno tiene que llegar donde te deje cerrar algo que has empezado llevas todo un trayecto toda una vida y ahora cerrar una etapa para empezar una y empezar de cero para mí yo no pienso de esa manera ahora yo trabajando en Madrid teniendo mi base en Madrid como la tengo si me llaman de cualquier otro sitio yo me pienso desplazar evidentemente me llaman de Italia de Nueva York me llaman de cualquier otro sitio de Grecia a donde tengamos que ir normalmente todos los grupos se hacen en Madrid ¿vale? de Madrid salimos directamente de ahí me haces que me ha llamado alguna novia desde Estados Unidos porque le ha gustado mi trabajo se ha metido en la página web me ha hecho contratar una modelo que ella ha querido ¡qué bueno! ¡qué bueno! por ejemplo ahí fue una modelo que era muy conocida me hizo contratarla la contratamos y tal y nada entonces yo le hice como 5 o 6 pruebas ¿vale? y yo se las mandamos todas y ella pues esas 5 o 6 pruebas nos las pagó y tal y ella quería que fuera la boda pero luego por historias no se pudo no se pudo no pudimos dejar que ella quería que viniera también la modelo a Nueva York a su boda que nos pagaba todo y tal y al final por temas de curro no pudimos desplazarnos pero bueno que tantas cosas que pueden salir en cualquier parte del mundo entonces bueno dispuesto y abierto a lo que haga falta el caso es trabajar juntarse con gente disfrutar de tu trabajo de algo que has creado y que te ha costado y que bueno que la vida pues nos está dando ¿no? que es el regalo de la vida en realidad esto es un campo en el cual lleno de olivos pues nos ponemos a sembrar lo estamos arando y una vez que tienes pedazo de algo vas a abandonar eso no se puede abandonar tenemos que recoger este fruto bonito que nos va a dar y es aprovechar más de eso hay una preguntita que yo quisiera preguntarte por ejemplo cuando yo me tiré fotos contigo la primera vez y me dice Pepe bueno que te vas a tirar te va a maquillar un maquillista que es súper conocido y todas esas cosas yo iba un poquito nerviosa y bueno voy a conocer un maquillista súper famoso vosotros tenéis la misma tú tienes la misma sensación cuando vamos a maquillar todas esas celebrities y todo eso te dan esos nervios te pones nervioso también eso me pasaba al principio la primera mi primera clienta y amiga y amiga sobre todo amiga muy buena amiga que ya no está con nosotros fue María Pineda y yo cuando ay perdón que te interesa mi gran amiga también María María en paz de casa he estado viendo fotos de ella y ayer también porque bueno a veces la recuerdo esa Melena espectacular que tenía correcto como ella estaba bien entonces yo me ponía nervioso cuando venía María cuando venía María con Joaquín estaba yo trabajando en la peli y venía ella yo me ponía nervioso y luego con los salmios ver a María y luego que vas atendiendo a la gente y hombre siempre te tienes que informar un poco pero te pones un poco pues siempre no sabes la reacción de cada persona como eres como no eres desagradable es un directo estamos fui la raza y se están huyendo pues tiran las botellas a los sitios oigan algo raro María no que no les resulte que esto que es que estamos todas las cosas del directo de la vida dice hombre mira qué cosa bueno y voy a lo ir tú imagínate que te llega un tipo como yo para que le tienes que maquillar y entonces tú tú qué pensarías qué coño hago con este hombre porque qué hago yo con este te ha pasado más de una vez supongo no 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 y de hecho esta vez que me ha tocado trabajar con políticos por hacer campañas de para las elecciones y tal y no es tenerlo mimarlo y así te saco un partido que tú ahora mismo yo te tengo un maqueo y tú has estado ahora más guapo de lo que estás tienes a la contraria el doble de esto no me cabe duda dios mío vale lo tendré presente y ya hablaremos cuando vuelvas de Granada a Madrid es verdad que las clientas pues eso siempre te ponen un poco nerviosos no sabes con quién depende de qué personaje muchas veces con alguna modelo yo con Clay me pasó cuando me dijo Pepe que era una tía genial que tal siempre pero aunque tú sabes somos a lo mejor con una gente de una manera si vas a tener feeling si no vas a tenerlo y ya desde el momento uno yo me gusta observar mucho y yo estoy ahí y ya empiezo a verla y ya decía con esta mujer esto es para comérselo así salió el trabajo rodado pero si te pones tu nerviecillo lo tienes siempre porque nunca sabes lo que va a poder salir de eso lo mismo sale bien que sale mal en un viaje lo mismo cuando damos un grupo de gente a veces no nos conocemos yo conozco un fotógrafo o en este caso conocería a Clay o a ti Mariano y nos conocemos a tal y dice ¿sabes qué manzana podría? cuando sale el trabajo bien vienes del viaje que te tocan Mauricio en Estados Unidos te vienes después a tu casa y te acuestas y dices gracias Dios mío por que todo salga bien y ha cuajado ha cuajado como salga una cosa malamente ya el trabajo a la hora yo intento hacer equipo siempre intento hacerlo siempre me gusta hacer equipo aunque siempre está una manzana podría como digo yo con gusanito hay que hacer un poquito siempre hay una manzana podría es lo que te iba a preguntar exactamente ¿te has encontrado más de una modelo o incluso más de un miembro del equipo que hubieras matado pero además con un cuchillo sin filo o no? sí porque luego a mí me gusta la gente directa y si les pasa algo conmigo o les pasa algo con alguien que venga y te lo comenten pero hay gente que luego va por detrás en vez de resolver problemas que es tan fácil oye pasa esto y encima vienen también te lo dicen con malas maneras no sé porque a lo mejor ahora ha pasado o se le ha cruzado algo la cabeza que a lo mejor no le ha gustado como le pongo el plenquillo y por esa tontería de nada ya no ha acabado a mí se me parece se me hace difícil que alguien pueda protestar del trabajo que tú es que es que lo haces tan perfecto que como tiene que ser claro hay muchas artistas que tienen manías de manía de todo manía de todo o sea se creen tanto 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 que le supera todas las cosas que tienen alrededor entonces pero es difícil encontrar contigo eso y aparte eso hay cuál es lo más yo sé que todo ha sido grande yo sé que todo ha sido bueno nunca podemos decir no ni que esto es más bajo ni que esto pero una de las que más te han impactado así que te he dicho madre mía es que esto es como ha sido el sueño de mi vida hacerlo y que se te ha hecho realidad ¿con qué te he trabajado? ¿de trabajo? ¿o de trabajo? no sé es que yo para mí cuando voy a trabajar para mí es un comienzo comienzo de a ver cómo sale y es un impacto con la persona que trato en ese momento ¿sabes? para mí yo lo veo así ¿sabes? para mí trabajar con Antonio de Latés es comértela con patatas cuando trabaja con Ana Obregón es comértela con patatas porque Ana es divina y ahora está pasando momentos difíciles ¿sabes? muy difíciles y con gente encantadora ¿sabes? y estar currando con ella y tener ese lujo que cuenten contigo para hacer cosas yo qué sé es que tengo tanta gente en Instagram que a veces ahora me tendría que chulatear ¿te ha ocurrido también que te han pedido? o sea las mismas artistas como muchas artistas piden su fotógrafo siempre dicen no yo no me voy a hacer esta sesión de fotografía no voy a posar para el Ola no voy a posar para estas revistas si no es este fotógrafo ¿te ha pasado lo mismo a ti? si no es con Javier Reyes no me dejo maquillar o no me dejo muchas veces lo han hecho y me pasó con un viaje que tuvimos a ¿a dónde fue? espérate Javier fue a Mauricio con con Almudena Fernández y tuvimos ahí que hacer un trabajillo y estaba con con Omar también que era el fotógrafo y hasta que cuajamos que yo tenía una boda un sábado un fin de semana hasta que cuajamos como de qué manera me iba no me iba me hacía no hacía y tal la verdad que fue un lujo que estuvieran la revista Ola conmigo coordinando los relojes Tachauer lo otro tal y yo diciendo que no puedo que no puedo y oye los guajaron todo de tal manera y se hizo ahí un pedazo de equipazo hasta día de hoy estamos achicharrando el WhatsApp porque tenemos un grupo estupendo es verdad porque nosotros conocíamos mucha gente además que Almudena o más y ya está y alguno más y fue un viaje bueno maravilloso Isabel Otino que es una estilista también maravillosa de Ola que me encanta como trabajáis una compañera bien la verdad oye estamos ya en el tiempo a mí me ha sabido a poco me figuro que a vosotros también me ha faltado entrevista y me ha sobrado vino porque hemos estado una hora antes preparándolo todo pero a mí me gustaría que vinieras otra vez Javier ¿no? ¿te parece que hay? a mí me encantaría porque yo sé que todavía tiene muchas cosas más que contarnos por supuesto que sí además que tenemos otra sesión de fotografía pendiente porque en cuanto pase eso ya claro que sí claro que sí tenemos esa fotografía pendiente necesito volver a llenar mis paredes de esas fotografías tan maravillosas que te hizo increíble no parezco ni yo es que lo bonito lo bonito que tiene es que saca lo mejor de ti y al mismo tiempo eres tú pero lo triplica pero con una naturalidad tan increíble que hijo que eres el yo voy a decir algo que a lo mejor no quería que dijera pero es que cuando ella manda un un stick dentro del whatsapp lo manda calva con lo cual ustedes pueden saber ahora que esa melena es una peluca falsa o sea no es verdad es calva completamente para mí ha sido un placer de verdad muchísimas gracias por compartir con nosotros por aceptar nuestra invitación y esperemos que pronto pase todo esto y estemos juntos y puedas embellecerme una vez más como lo has hecho en otras ocasiones nos fuimos a hacer un reportaje que fue de los primeros trabajos que hice con Norma Ruiz y nos fuimos a que Norma es para comértela con patatas es que os como a todas con patatas mira al lado que tengo las patatas me falta un huevo y estábamos estábamos en Fuerteventura hicimos unas fotillos y tal y llegó el borrazo y trajo su perrete su perrete que lo tiene un nombre curioso porque es monísimo se llama Red Butler ella le tiene le tiene el nombre y yo desde el primer minuto que yo al perro le dije Chuchi y con el Chuchi se ha quedado le ha cambiado el nombre y lo se llama Red bueno pues en el hotel lo dejábamos en la habitación nos íbamos hacemos nuestra sesión de fotos el perrete y tal él hacía sus cositas en un pañal que poníamos y tal y el perrete nunca se movía pues lo teníamos siempre escondido vamos a un sitio de Norma lo metía era muy chiquitín en los destes y tal venga para arriba para abajo para acá para allá y de golpe vienen ya cuando nos vamos a ir por la puerta siempre cuidando el momento de que el perro porque el perro no podía estar con nosotros bueno pues estamos ya que nos vamos ahí y tal y sale el director y la gente del hotel bueno a despedirse esto el hotel y dice oye por cierto que mono el perrillo y dice mira que mojo es el perrete y además que ha hecho sus cositas que buena siendo y nosotros y nosotras y nosotras y nosotras trágame ahora mismo con el perrete la que hemos liado pues eso fue una anécdota un poquillo del perrete como tal una guinda de perrete ahora ya está que bello eres eres un encanto eres un encanto de persona de verdad no me hagas de decirlo no me hagas de decirlo oye muchas gracias Mariano por contar conmigo no no a ti por haber venido porque además querido contar conmigo para mí es un lujo y estar acompañando en este ratillo de cervecilla del vinito de vida que ya lo haremos ya lo haremos como normalmente lo hacemos porque normalmente hacemos un programa en un restaurante tomando el aperitivo con los amigos todos reunidos o sea que en cuanto pase eso aunque estemos debajo de una cúpula de cristal pero que sean un José Luis por ejemplo por ejemplo por ejemplo un José Luis y tomarnos el aperitivo como Dios manda y cuando yo esté buena por supuesto para poderme tomar esos vinitos con vosotros por favor yo estoy encantado de que queráis contar conmigo y cualquier cosa aquí estamos a vuestra disposición y esto es un programazo vamos lo que yo llevo visto esto va a ser recordar en el YouTube no te pico nada campana y se acabó como lo del 1,2,3 que había antes se acabó hasta que hemos llegado señoras, señores estos dos genios magníficos maravillosos guapos simpáticos agradables super profesionales y únicos volverán cuando quieran va a ser un placer además que vuelvan y yo vuelvo en dos días a mí me tienen que aguantar y ahora es con huevo que me aguanten y lo del huevo no lo digo nunca pero hoy me apetecía cuídense hasta el siguiente programa chao bienvenidos bienvenidos a un nuevo programa de tomando el aperitivo desde el confinamiento bueno o la apocalipsis zombie lo que prefiero estamos grabando si estamos grabando y esto es una toma falsa chul a tomar por saco a ver el aperitivo que te montaste tú a ver mira que ahí no ve nada está con los ojos ahí entornados no me pongo las gafas y la mesita la mesita la mesita que tienes ahí montada ole ole que me gustan mucho las de la abuela que esas son de aquí de Jaén que son auténticas que estoy en Granada unas patatas santo reino de mi tierra de Jaén buenísimas que viene de Navarra que viene de Navarra el vino que es de rico como vosotros que para vosotros es una taja ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? que no lo has dicho bastante durante el programa el vino la vida que te da la vida toma falsa ya la tenemos escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión la radio y televisión online en español con mayor audiencia viralidad y éxito 730.000 personas al mes interesadas en el golf el turismo la gastronomía deportes tres programas semanales más de 550 en tres años los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas Sports en Golf con la bolsa al hombro descanso disfrute y golf tomando el aperitivo con par motor ski and snow finanzas en golf hípica española suscríbete en youtube te vas a divertir amigos de Coaching Golf muy buenas tardes mías aquí en Colombia en Bogotá la capital de mi país mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay de Argentina de España de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia con humor con para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes acompáñenos somos como ustedes iguales nos gusta el golf nos gusta la vida queremos disfrutarla con ustedes bienvenidos a nuestro programa ¿necesita desarrollar su idea de negocio? ¿aumentar sus ventas? ¿internacionalizarse? ¿exportar? Puma 4 es la solución somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad para más información y contacto pumacuatro.com el 4 con número arte nogal empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal elegancia robustez y durabilidad amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España todo tipo de muebles muebles de salón muebles de comedor dormitorios mesas y sillas estanterías retroiluminadas mueble auxiliar sillas mesas etc. www.artenogal.com teléfono 925 38 3553 whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctenos síguenos en redes sociales century 21 antilla tu inmobiliaria perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias se pone a tu disposición en nuestras oficinas de madrid capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad honestidad cercanía y transparencia un equipo especializado te está esperando contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba century21.es concierta una cita totalmente gratuita estaremos encantados de atenderte century 21 antilla creamos hogares desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida entonces necesitas a coaching golf somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales personales y deportivos mientras que juegan al golf contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa tu despacho tu negocio y tu vida en la fábrica de mesas y sillas las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas amplio catálogo gran diseño presupuestos sin compromiso la mejor calidad del mercado al mejor precio envíos a toda España www.mesassillas.es teléfono 925 38 35 53 móvil whatsapp más 34 667 70 78 42 contáctanos síguenos en redes sociales juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo persona deportista empresario o ambos con las sesiones de coaching de juego interior nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos metas y sueños e incluso superarlos ampliamente trabajamos con empresas ejecutivos empresarios club y escuelas deportivas coaching ejecutivo empresarial deportivo y personal de extraordinarios resultados para más información juego guion interior punto es nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza el best seller de mariano ángel puerta un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles haciéndolos realidad así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia disponible en papel ebook español e inglés a la venta en todas las librerías digitales amazon google play itunes el corte inglés y en la tienda de coaching golf www.coaching-golf.es ¿necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas los cultivos de cualquier producto la situación de cualquier especie significativa? el departamento de sistemas de información geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos carreteras inmuebles bosques especies y usuarios para más información y contacto www.puma4.com el 4 con número escuchas y ves coaching golf radio y televisión